Este céntrico hotel de Manhattan se encuentra a 7 minutos a pie de Times Square y de varias estaciones de metro. El Sofitel cuenta con un restaurante, un gimnasio y habitaciones con televisión por cable de pantalla plana y minibar. Las habitaciones también disponen de escritorio, caja fuerte y zona de estar. Los baños incluyen ducha y bañera separadas, así como secador de pelo. El restaurante Ibargavis, ubicado en el Sofitel New York, sirve cocina francesa. Para la comodidad de sus huéspedes, el hotel ofrece servicio de habitaciones, servicio de cambio de divisas y recepción 24 horas. También cuenta con instalaciones para reuniones. Los teatros de Broadway, el Rockefeller Center y el Radio City Music Hall se encuentran a 8 minutos a pie de New York Sofitel. El Empire State Building está a 15 minutos y Central Park a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.